Música Se ha celebrado en el Museo del Prado el evento España en el Mundo, organizado por el Foro de Marcas Renombradas Españolas. Durante el acto, se reflexionó sobre la imagen y la influencia internacional de nuestro país y también se analizó el impacto que la marca España supone en la competitividad de las empresas en los mercados exteriores, además de su repercusión en la atracción del talento, inversiones o turismo. La inauguración estuvo a cargo del presidente del Real Patronato del Museo del Prado, Javier Solana, y de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, quien afirmó que una de nuestras prioridades es reforzar la colaboración público-privada, por lo que el Foro de Marcas Renombradas es un excelente instrumento para potenciar nuestra imagen país, clave en la estrategia de internacionalización. Pablo López, director general del Foro de Marcas, desarrolló en su ponencia los territorios en los que opera el Foro su actuación, los intangibles, la internacionalización y la marca España en su dimensión económica y empresarial. José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, e Ignacio Osborne, presidente del Foro de Marcas Renombradas y de Osborne, compartieron en un diálogo sus puntos de vista sobre la imagen de España desde el ámbito empresarial. Entrecanales señaló que España ha llegado al lugar que le corresponde en el sector industrial, aunque nos queda mucho por hacer. El presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz, realizó la ponencia El papel de España en el actual escenario internacional, en la que comentó que España es un gran país por sus atributos como la democracia consolidada, el sistema sanitario, la preocupación por el cambio climático, la baja polarización y la cultura española que no deja indiferente, en un contexto delicado por el choque entre democracias y autocracias. Durante la mesa redonda moderada por la presidenta de EFE, Gabriela Cañas, intervinieron los embajadores honorarios de la marca España, Sara Varas, bailaora, coreógrafa y directora, María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, que expusieron sus impresiones acerca de la capacidad de España para mejorar su imagen país en todas sus dimensiones, tecnológica y científica, artística, cultural y deportiva. Clausuró el acto el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, quien afirmó que el ministerio está colaborando activamente con el Foro de Marcas Renombradas Españolas en varios aspectos como la acreditación de los embajadores honorarios de la marca España.